Es cierto que estuve en el frágil salón de la casa Grité como otros, sin mucha convicción Luché entre soldados, fui parte de toda batalla Que soy un caudillo, dado a la poca crueldad Viví entre los gauchos y fui multitud jubilosa Y aún late en mi mano su ronco corazón Fui centro de escudo, no soy ni seré fugitivo Mi cuerpo engañado fue procesión Soy Bernabé El hilo de una voz que suena El fundador de una breve república que sueña No quise venganza y tuve buenos compañeros Fui reprobado por el ojo liberal La bala certera se puso a habitar en mi pecho Pero ya nada ni nadie podrán detener mi cantar Soy Bernabé El hilo de una voz que suena El fundador de una breve república que sueña Soy artífice benigno Soy artífice benigno De un orden y una flor No quiero ser héroe Ser recuerdo de esplendor Por las calles jubilosas Del arborio boulevard Una música que sueña Una música me llama Y yo la quiero cantar Soy Bernabé El hilo de una voz que suena El fundador de una breve república que sueña El hilo de una voz que suena El hilo de una voz que suena El hilo de una voz que suena